Mi decisión quizás no la comprendas y reproches mi partida No olvides que siempre estaré a tu lado, mi reina linda Tu sangre tiene sangre de mi sangre, te llevo en cada poro de mi cuerpo Tú eres mi único amor eterno, el fruto de un amor, mi más lindo recuerdo Me extraño, tu voz melodiosa diciendo en susurro te quiero Tus dulces abrazos, tus besos, tu hermoso cabello Tu tierna mirada radiante cual sale en el cielo Me marcho a un mundo lleno de dudas y desaciertos La ausencia transforma mi vida cual fuera un desierto Mis tardes, mis noches, mis días se han vuelto un tormento